Esos días oscuros y borrosos Es la niebla más allá de tus ojos Y así las concechos del diario vivir Te preguntas, ¿qué pasa y no respondes? Necesitas los colores de pinta Cuestionas los hechos que envuelven los días Tal vez necesitas saber Que es solo una cuestión Que es solo una cuestión Que es solo una cuestión De actitud De actitud Cuestionas los hechos que envuelven los días Que es solo una cuestión 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 De actitud Que es solo una cuestión De actitud De actitud De actitud De actitud De actitud